Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí de Cría de Canelos en México. Bueno, pues les quiero enseñar que vamos a empezar a hacer la limpieza y vamos a remodelar. Realmente el aviario va a continuar, pero pues lo vamos a hacer un poco más... Bueno, va a haber cambios. La verdad es que poco a poco va a cambiar. Ellos son los únicos que están aquí conmigo. De hecho ya tres ya de ellos ya se van a su casa nueva. Y bueno, pues nada más es lo que les quería mostrar. Que ya estamos empezando a trabajar. Poco a poco, porque la verdad es que el sol ahorita en las tardes está muy fuerte. Y bueno, en la tarde pues nos viene el agua, ¿verdad? Entonces pues es lo que les quería mostrar, que vamos a cambiar. A renovarnos un poquito para mejorar. Y bueno, pues es lo que les quería mostrar. Es un video muy rapidito, muy corto. Y bueno, pues cuídense mucho, cuídense a sus aves, a sus animalitos. Y bueno, pues... Me despido de ustedes. Cuídense mucho, como les comento. Les dejo entonces... Pues que poco a poco voy a empezar a modificar otra vez. ¿Sí? Me despido de ustedes. Y bueno, pues... Les dejo esta última estampa de los canarios malinois y amarillos que tengo y naranjas. Y tres de ellos pues ya se van a su nueva casa en un ratito más. Y bueno, pues nada más quedarían tres. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.